Yo soy la araña, y tú eres la mosca. ¿A qué viene tanta tensión? Relájate. Yo soy la araña, y tú eres la mosca. A las damas les encantaría tener mis piernas. ¡A la llave de oro! ¡Vamos a la llave de oro! ¡Vamos a la llave de oro! ¡Vamos a la llave de oro! Tu equipo ha destruido una torreta. Nada se escapa. Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Te encontré! Gente. ¡Selie antes! ¡Todo bien! ¡Waah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Es un diario! ¡Para mí, las gotas minas! ¡Me quito a mi soy un minuto! ¡Asesinato, dobro! ¡PACIENCIAAA! ¡PECIBO SU! ¡PACIENCIAA!